Jonathan, uno de los miembros de la serie, Hermanos a la Obra, hace unos días estuvo acompañado junto con su novia, lo vimos mediante un video y más recientemente vimos la manera en que él se divierte con su novia, como se aprecia en las imágenes, donde ellos se ven tocando y jugando algunos juegos de mesa, tal parece que esta es la manera en que esta pareja se ha estado entreteniendo, mientras pasan algunos días juntos, lo que no sabemos es si la pareja se encuentra en la casa de Jonathan o en la de su novia, ya veremos más adelante lo que realiza esta pareja, por otro lado, Drew, el otro integrante de la serie de los hermanos, nuevamente recreó otra imagen de sus papás, en un video anterior les había mostrado una imagen recreada por la pareja, ahora les muestro otra imagen más de una foto de los padres de Drew, tomada hace ya varios años y recreada actualmente por él y su esposa, y al parecer, no solo podían ser estas dos imágenes que les he estado mostrando, sino que cabe la posibilidad de poder ver más adelante más imágenes recreados por la pareja, y por último, se vio por medio de imágenes el pasar de los años de JD junto con su esposa, es decir, imágenes que han marcado parte de sus vidas desde hace ya varios años al como se ven ahora, los cuales siempre se les ha visto que entre ellos dos se llevan muy bien y que disfrutan el estar juntos como pareja, esto se ha visto y se ha sabido de los tres hermanos, ya veremos que realizan más adelante, ¿tú qué opinas de los hermanos? ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de dos a tres videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye ¡Gracias!